¿Qué es la caña? Aquí en otra aplicación, os vais a fijar, esta es la hoja, cuando la vayáis a coger mucho cuidado porque el borde de la hoja es un borde dentado y nos podemos cortar, entonces si la manejamos con un poquitín de cuidado no va a haber ningún problema, vamos a coger dos y ya veréis lo que vamos a hacer con ella, fijaros como ha salido la hoja, este tallito lo vamos a reservar, nos va a ayudar a hacer dos tipos de barco diferente, acompañarme. Aquí tenemos nuestra hoja de caña, acordaros que el borde es cortante con lo cual lo podemos coger así pero lo que no podemos es pasar el dedo, bueno os habéis fijado el trocito de hoja que iba pegado al tallo, no pues esto va a quedar arriba, lo que vamos a hacer es primero cortarle un poco la punta y ahora lo vamos a plegar, hacemos dos pliegues y así tenemos tres partes, una, dos y tres, ¿veis? bien sencillo y ahora lo volvemos a cortar, hacemos aquí dos cortes y esto nos va a ayudar a hacer la proa y vamos a utilizar uno de ojal y el otro como de botón y nos queda así sujeto y ahora en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo, utilizamos uno de ojal y otro de botón y ya tenemos nuestro barquito montado, este modelo lo llamaban cañonera precisamente por la parte esta levantada, aquí tenemos otra hoja de caña, si os dais cuenta esta no tiene la parte de la hoja que habrá hacer al tallo pero nos va a venir muy bien para hacer otro modelo de barquito, bueno, cogemos la hoja, la vamos a doblar, en este caso no le vamos a cortar ninguna punta ni nada, sino que la vamos a utilizar dentro del mismo barco, entonces observar como yo corto aquí, hago dos cortes, uno de ojal y el otro de botón para sujetarlo y por la parte de atrás vamos a hacer lo mismo, hago dos cortes, son sencillos de hacer porque vamos en dirección a la fibra de la hoja, la nervadura, entonces lo logro poner y ya está, entonces ya tenemos nuestro otro modelo de barquito con la punta de la hoja que funciona de vela, entonces este modelo le llamaban velero y ahora vamos a ver como navegan, otro, 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 dais cuenta esta espera para ver como navegan, esaева va para ir pero la la roja que para use y la zona muy alta que vamos a colar, es decir, es para buscar bien opciones, pero hay una hoja que resign, y una hoja que загenerando por su forma de hacerlo,